Grandesitos bien chistositos, con este título el pasado fin de semana se presentó el show del Pocholo y su marida contando con la presencia de un reconocido músico y comediante como el Papirri, más de dos horas de show celebrando de esta manera los 21 años de trayectoria en las tablas teatrales y que quisieron contar en esta ocasión al público asistente. Este show se va a ir de gira, va a ser una gira nacional y pues queremos arrancar en nuestra yacta querida y que más que ha coincidido que podamos tener a nuestras mamitas al frente para poderles decir cuánto las amamos con lo mejor que sabemos hacer que es actuar, que es cantar, que es bailar y entregarnos a la gente pues va a ser lindo estos tres días porque va a estar lleno de mamás y eso es lo que queremos agasajar a nuestras mamás. Yo por eso voy a hacer Marco, porque cuando termina Marco le encuentra a su mamá que estaba muy mal y muere en el último capítulo, yo voy a hacer una versión boliviana porque Marco es igual que el Calimán nunca vivió a Bolivia, a todos los días iba a buscar a su mamá, a Italia, a Francia, a Nueva Zelanda, a Australia, nunca he llegado a Japón a ir a buscar a su mamá Marco. De ahora yo ya nunca vi por ahí estaba aquí. Bueno, hay que destacar también que el evento también tiene otros fines porque vamos a ayudar a nuestros amigos también. Sí, tenemos patitas felices el día de hoy, mañana se entro San Martín de Porres y el día domingo estamos con Isaac Atié, el colegio, así que todo eso va a ser para nosotros muy bueno porque sabemos que hay cachorritos que necesitan de nosotros, que están digamos de alguna forma abandonados en la calle y estas instituciones pues van a direccionar muy bien estos eventos para que podamos dar nuestro granito de arena, además de Isaac Atié y el día de mañana vamos a hacer un show para nuestro público que va a ser en la noche nueve y media. Además no se olviden que el Papirri está como invitado. Papirri, coméntenos un poquito acerca del número que vamos a hacer esta noche en este show que la gente espera. Bueno, vamos a hacer con el pocholito una canción que se llama ¿Qué tal metal? ¿Sí? Y después vamos a hacer otra, un estreno que es de Aguada Capo Taquito Nada. Un diablo de la Diablada que se ha chupado antes del carnaval, entonces se va a tener que ir colando así y por eso es con Cullaguada, ¿no? De Aguada, de la Cullaguada, Caporal después se ha vuelto, después se ha vuelto Taquirari y después Chapaca, Tonada, Chapaca. Y chicos yo quiero pedirles un saludo al programa Todo Terreno a su estilo como ustedes. Bueno, yo soy Gery Sandoval, el pocholo y aquí estoy con mi amigo que es el Papirri. Y les mandamos un super abrazo. Con el dedo se abre en un sonido santo, vamos para usted. ¡Chao!